El Club Deportivo 2 de Marzo entró en su octavo día de pretemporada al mando de Eno de Sousa López quien confirmó el trabajo de la presente semana a cumplirse en el Sear Carpuela donde profundizará el aspecto físico, técnico y táctico. El conjunto anteño cuenta con una importante base de jugadores. El Club Deportivo 2 de Marzo El Club Deportivo 2 de Marzo El Club Deportivo 2 de Marzo La historia del 2 de Marzo es lo que sedujo al técnico brasileño. Me encantó saber la historia del 2 de Marzo un club que ascendeu en otras épocas y el esfuerzo que Vinicius hace acá porque es un esfuerzo bonito es un presidente que trabaja para la ciudad Atuntáque es una ciudad pequeña techo y tiene aficionados y eso ayuda mucho a nosotros como entrenador porque luego creo que el estadio estará lleno para el 2 de Marzo y nosotros hacemos la diferencia en la cancha. Todo esfuerzo y trabajo es dedicado plenamente a la afición imabureña sentenció. También se informó que volverán a entrenar en Atuntáqui desde el viernes 7 de febrero para dejar listo al plantel que enfrentará el Imabur Sporting Club en el estadio Jaime Tena Jaramillo el domingo 9 de febrero a las 11 horas 30. Este partido de fútbol será en homenaje a los 76 años de cantonización de Antonio Ante por lo que se espera el respaldo de la afición Con imágenes de Diego Martínez Hugo Bonilla Travesía Deportiva